a lo que les decía de verdad no sé si es que ya estoy viejo brother o si es que de verdad mi cuadra es un mercado o sea ayer había unos chibolos que tenían entre sus 16 y 18 acá en la cuadra de mi jato huevón que estaban cantando como se llama esta música de dookie cómo se llama esta música viejo si don't give a fuck una así viejo el tono era como a media cuadra de mi casa y yo lo escuchaba en mi oreja huevón lo escuchaba en mi oreja te lo juro está a punto de salir y les caen se concha de sus mares y ahorita están con tan no sé no sé qué mierda están haciendo frente que están como algo de construyendo creo una cosa sí llegó el gotito papi hola sebastián queda el marito mi colaborador mierda sebastián citó recontra con eros pone por aquí patio patio se llama como que patio estaban drogando ese pez goto déjalo ser ya pasa ese concha de su madre vendiendo hoy todo el día en mi cuadra un papaya papaya a dos lucas la papaya de ahí pasa el tío del pay 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 de manzana pay de piña ya me tienen huevón que tal gotito feliz año guiño feliz año logancito te agradezco de corazón el cariño y por ahí que la pases muy bien cholito abracitos para ti ya me tienen huevón papaya 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 pay 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 de pasa la basura con su con su música de con la música con la que pasa de la basura bro hay una música que pasa que les pasa la canté andrew paredes donó 100 estrellas apaga carajo déjame hacer mis cosas gotito saludos desde trujillo y que pases feliz año peladito muchas gracias andrew se agradece de corazón manito un saludito y para toda la gente de trujillo y que pase un hermoso año nuevo papito lindo por acá pelado deja robar saludos de quito voto muchas gracias paulo fernando cuando voy quitas tú eres ahí con los tours viejo la misma gorra no jodas pues ganas más de 10k mensuales pacman pacman de juego esa gente me destraba y por aquí la gente saludos del equipo agotito muchas gracias cristian fuentes gracias manito dice por aquí vas a terminar el año con el string goto obvio rey gracias también a hugo abril por las estrellitas me pone team sangre forever obvio papi que vivian los pedes chiquitos obvio no es el tamaño es el movimiento gracias a mí yampiero barbieri por las 99 estrellitas amiguitos agradece de corazón a ver qué hice por acá gotito saludos de puno muchas gracias que bien cito también por ahí gabriel abdol de peralta pone baila mierda baila goto es mi cumpleaños saluda me es mi sueño a ver quién era ese ahora pablo cachero romero y tiene su foto de pablito de loba yordia el juego yo no sé cuántos pueblitos de loba yordia son en mi chat weón yo soy una manada brother ya estás en perú que esperas no no sé eso es porque o sea yo vivo en un barrio no pero ya es como que ok viejo yo entiendo que la gente está vendiendo que estaba por ahí este con todo su negocio no pero o sea de verdad escucharlo todos los días todos los días ya es estresante viejo en mi cabeza está la canción del tío que vende pay está del señor que vende papaya de ahí pasa el internet wing de ahí pasa la basura con su música navideña qué más pasa por mi jato pásame el cachinero que dice fierro catre botella huevón o sea todos todos los días escucho a cada rato huevón y ya como que me aturde pues huevón hola pelado un saludo para mi amigo matías que lleva 10 años en arconte y encima fedea hoy de verdad gente si uno de ustedes lleva 10 años en una medalla es porque no han nacido ni palota es que de verdad o sea no no puedes no puedes quedarte por tanto tiempo en una medalla de verdad y me refiero que tienes que subir a porque no sean pendejos que me digan a no voto obviamente yo fui a arconte y ahora de arconte que sigue una para abajo y ahora soy cruzado no ni cagando pero se supone que tienes que subir tu medalla o sea con que yo de que tienen que cambiar de medalla no es para abajo es para arriba son gran pendejos nada más a ver que hice por acá la agendita múdate de la game house vamos a viajar a la bootcamp el día 2 hola tony l muñoz que tal amiguito oto vargas donó 100 estrellas ese oto oto o sea porque la gran mayoría de veces que me donas no me dices nada en algún momento me has escrito yo lo sé pero porque o sea te vacila así como que donar así sin decir nada o sea es tu forma de apoyar o sea así como que o lo haces por joder yo era divino pero me enamoré no salgo del cruzado ya me di baño alguna recomendación mi goto estaba rojo en el día en el otro día me puse a ver de un parís o sea que tiene que ver papi no bromees así weón no bromees así papito lindo weón aroncito no te puedo decir no te puedo decir esa jodada porque a mí sí me me crucifican rey papi o sea ya pero o sea que tiene que ver que te hayas enamorado con que juegues dota porque tú juegas dota por diversión o sea yo creo que si te enamoras no tiene por qué afectarte logan nomade donó 200 estrellas cuando estén en la gaming house habrá su respectivo tour obvio rey obvio claro logancito por ti no más logan porque tú me lo has pedido weón ahí cuando comience mi directo voy a poner ahí por mi causa logan o sea lo digo porque tú lo haces por diversión o sea en cambio un pro player aquí en perú que de verdad no quiero hablar grueso pero a un pro player peruano así así un pro player peruano a un pro player peruano si le afecta tener enamorado enamorarse porque no saben sobrellevar una relación no quiero hablar grueso pero a un pro player si le puede afectar enamorarse aquí en perú porque en general si eres una persona madura una persona que sabe llevar sus cosas aparte de tu trabajo no te debería afectar pero aquí en perú obviamente que sí afecta pero papi si juegas por diversión en lota en qué en qué te puede afectar enamorarte weón puto si yo jugué por diversión y me pongo a rankear y estoy enamorado con más ganas juego a lota más chévere gracias también Andercito que se lo dices a Whisper esa gente esa gente a ver soltando fuleras tan temprano no es una fulera papi o sea te lo digo porque yo llevo mucho tiempo en la escena dotera y de verdad con la gran mayoría de jugadores que he hecho alguna vez equipo cuando tenían enamoradas de verdad su nivel bajaba y era porque o sea se centraban tanto en la enamorada y se pegaban tanto a ella que puta que que simplemente bajaban su nivel pero yo me pregunto o sea si tú estás con una si tú conoces una chica o un chico o sea es para que te sume ¿entiendes? o sea no puede ser con alguien que simplemente te parezca bonita y ya o sea te tiene que gustar como es ¿no? su personalidad y también que tanto te suma en tu vida ¿no? tanto profesional emocional Yaret de la Cruz donó 100 estrellas hola directito gotito y si recibimos el 2023 teniendo sexo salvaje UW puede ser eso no es interesante eso no es interesante Rey convénceme eso está huevado huevón ¿qué es esto? a ver acá me puedo ganar un cofre ¿no? ¿qué cosas? ¿qué cosas con mi con mi con mi que raro a ver ¿y quién me la raya en esta caja de basura? para eso reciclar mierda ¿cómo reciclo esta caja? hoy tengo 78 cajas huevón ¿están poquitas? ¿quieren que le regale gente? tengo 78 ¿qué es esto? con poquitas cajas cuando llegue a 100 lo voy a abrir ¿sabía? minimizo y pone un ser humildad huevón esa gente wow mierda me echa que mi diente con el vaso ya gente un toque ¿ya? antes de buscar partida voy a pedir mi bajada porque estoy solo y tengo casa sola y hoy día no cocina nadie mi jato así que no me queda nada más que comer basura de la calle a ver vamos a abrir mierda una aplicación de comidas